Es el jugador de María, pero viene de María. Claro, es como Mendo. Sí, 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 claro. Claro, tiene... Pero el que le ha de morir es el que está jugando Zeta. No, no, es el que está jugando Zeta. Cuidado, no. ¡Gol! ¡Vamos arriba, Zelda! ¡Si se puede! ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, el mundo? Arrancó el partido y yo me di cuenta que estaba metiendo otra cosa. Mate Mole ya empezó a tirar su esposa de mierda, pero yo llegué, voy con Vito. Sapo, el combo más difícil del mundo es un sapo. Un bumbino, Apo. La bubucela, 80% solid, la ventaja de Budín. Le mete el negro de Orchil, clásico, otra vez. ¡Ay, la bubucela! ¡Ay, la bubucela en el borde! Ah, se tiró directo en ese. ¡Uh, ese escudo! ¡Uy, ese escudo! Tiene que explicar la de quedarse enfrente de su escudo, hacer el salto corto y hacer la bubina. Este buzón, me gustó. Yo lo veo bien a Budín, lo veo cómodo. Ando practicando. Y ayer que está a 74% y el carnet está a 78%, aunque esa, bueno, lo puedo dar una mala sorpresa. ¡Ah, el parry! ¡Uh! Vivo buen parry, go. O sea, Budín pasó del cuarto de la vega a hacer la pelea de Mate Mole, que viene casi metiendo otro coche o dos tomeos. O sea, viene bien. Metió buena mejora. También Mate Mole lo veo muy chicero. Eso era para atrás, eso era para atrás. Boludo, ahí estuvo, cuando lo chupó en el borde del escenario, pudo haber girado para el otro lado y podría haber sido muerte. Es culpa de él porque podría hacer eso, en vez de hechiciar con una buzela. Sí, lo lleva para el banco, le hizo un backthrow y empieza a partir del escenario y no se puede hacer mucho. Ah, se acabó budiendo, ahí era un coso. ¡Ay, ya! O sea, eso que seamos que el Budín tenía... ¡Ay, que era hacer! La panza le ganan a todos. Pero ahora el carrul se le está poniendo por delante, nada más y nada menos que Mate Mole. Se nota la experiencia de Mate Mole controlando los nervios, cómodo. Sí, y sobre todo con la experiencia contra los Yoshi. Claro, le jugaba bastante. Le jugaba a Zappo, creo. Le jugaba bastante a Mission, no es la mejor Yoshi, pero juega. Empezamos con un poco de daño más para el jugador de Yoshi. O sea, ya vimos que... Vimos que el porcentaje no importaba mucho, porque uno le subió 80, el jugador que le subió 80. Yo acá, puede hacer lo que sea, mientras Mate Mole no consiga el queso que necesita, solo fui plenamente volando. O sea, sabemos que Yoshi es un personaje bastante más pesado de lo que parece, pero aún así, parece que Mate Mole le está jugando demasiado bien, eh. Sabe muy bien cómo llevarlo, o sea, cómo llevarlo para jugar el escenario en situaciones donde puede ser muy complicado. Y ese upstash... La verdad es que sí, fue una muy buena elección. O sea, estaba esperando que... O sea, Mate Mole esperó que Boobin saltara y así le pegara al lado Smash. Ay, ay, me encantó. Me encanta esa secuencia. O sea, me parece que está siendo un muy buen porcentaje, pero no le está buscando mucho kill. No, me parece. Tiene que buscar a Tordito los ticapenos. ¡Ahhh! Eso es lo que decía antes. Yo le avisé. Antes de empezar el partido yo le dije, no vas a buscar a Buzela. Me gusta cómo está jugando a Mate Mole, le está jugando a... Se está descociendo este hombre. O sea, acá lo que está haciendo Mate Mole está... O sea, tiene un gameplay muy bien definido. Porque lo que está haciendo es eso, sumar porcentajes con el neutral beat, con la chupada, no sé qué, no sé qué. ¡No, no, no! ¡El queso de la Buzela! Iba a decir... Agarrar suficiente porcentaje. Llevarlo afuera del escenario. Back throw o... O la chupada del neutral beat. ¡El queso de la Buzela! Me vuelvo loco. Aprendiste bien. Te la salí yo o yo. ¡Buz! El Cielo ganó un juego. El Cielo ganó un juego. El Cielo ganó un juego. No sé. El Cielo ganó allá. Veo. Dije, dije eso porque si gana el Cielo, tipo yo me voy a stream. El Cielo. El Cielo. El Cielo. El Cielo. Yo veo bien. Me lo comento a Mate Mole y cómodos en la primera partida. El Cielo. El Cielo. No sé. El Cielo que su 2 se concentra. Juega cómodo. No sé. Va a buscar la Buzela del Borde y sobre todo empieza a ser Needle o el Jin en vez de hacer el Fer que es tipo Frames 6 y cubre todo el P.State. Esa mierda de patada Es como la de Link Yo creo que ahí puede ser más cosas Porque el matrimonio no sabe mucho preciar No le gusta, se tira con la panza Que sea lo que tenga que ser Claro, tiene que esperar Tiene que ser paciente De moverse para atrás ¡Uff! ¡Ganon! Se cada gano, pueblo loco ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no Espero que va a ir eso Así que me dijeron que si ganaba Si perdía ¿Habéis tenido cuántas veces? ¿Cuántas veces habrás jugado matemólico? Matemólico hizo un pequeño poco La última que escogó no le gané No, ché Bueno, buen expediente Quedaban matemólico Buen gombito, buena secuencia Uy, los huevos Yo creo que Agudón tiene huevos Pues le faltan Le faltan huevos Yo quiero que lo más jugo Porque matemólico no sabe Le falta un poco lo que le pide Claro La verdad ¡Oh! Casi, casi, casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Ahí estaba buscando la trama legendaria, con el Nowsmash arriba de nada. ¿Voy después de esto? Pobre chico, pobre chico con alemán. ¿Cómo? ¡Ah! Me decía el Papu que va a castear mi partida. Ojito, ¿eh? Esto es una situación muy, muy, muy complicada para el Boudin. Este puede ser el final del set. No sé si este es el primer o el segundo combate del francés. El Ascult. ¡Sí! La chanchana, damas y caballeros. Matemole. El jugador de Kirchner gana 2 a 0 después.